Camina, Pueblo de Dios Camina, Pueblo de Dios Sábado de la tercera semana de cuaresma del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola por algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Dos hombres se vieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola del fariseo y el publicano expresa magistralmente la postura de las dos personas. Jesús no compara un pecador con un justo, sino un pecador humilde con un justo satisfecho de sí mismo. El fariseo es buena persona, cumple como el primero. Ni roba ni mata, ayuna cuando toca hacerlo y paga lo que hay que pagar. Pero no ama a los demás, está lleno de sí mismo. Jesús dice que éste no sale del templo perdonado. Mientras que el publicano, que es pecador, pero se presenta humildemente como tal ante el Señor, si es atendido, dice Jesús, el que se humilla será enaltecido por Dios. Lucas nos dice que Jesús dijo esta parábola por algunos que teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismo y despreciaba a los demás. Hoy mucha gente se siente como el fariseo, que son buenos, que no hacen mal a nadie, que se portan bien, que no van a lugares inconvenientes. Y eso está muy bien. El problema real es que no reconocen en su vida la presencia de Dios. No se han dado cuenta de que si han podido llegar a una vida recta, no es por sus méritos, sino por la obra del Espíritu Santo que opera en nosotros. Además, están tan orgullosos de la vida que no se dan cuenta de que en realidad son también como el publicano, pecadores. Creerse bueno es el primer error del que realmente no lo es. Una cosa es ser y otra cosa es imaginar. Jesús relata que además de creerse justo, se suelen cometer otro grave error que de ahí deriva, despreciar a los pecadores. Los soberbios se atreven a dar gracias a Dios porque ellos han cumplido, en cambio ven mal a los pecadores que no cumplen con el Señor. Cuando el hombre se siente ya salvado, es como el hombre enfermo que se siente sano, difícilmente sanará. Es pues importante reconocer, por un lado, que lo bueno que somos es obra de Dios en nosotros, por lo que no tenemos nada de qué enorgullecernos, antes bien dar gracias. Y por otro, que por más obras buenas y lo bien que nos portemos, siempre debemos reconocer nuestra naturaleza pecadora y buscar con humildad al Señor para pedir que nos libre del pecado y que perdone las faltas que día a día cometemos. El fariseo, en el fondo, no deja actuar a Dios en su vida. Somos de estos que, teniendo por justos, se sienten seguros de sí mismos y despreciamos a los demás. Si fuéramos conscientes de que Dios nos perdona a nosotros, tendríamos una actitud distinta para con los demás y no seríamos tan autosuficientes. Podemos caer en la tentación de ofrecer a Dios actos externos de cuaresma, el ayuno, la oración, la limosna, y no darnos cuenta de que lo principal que se nos pide es ser misericordiosos, amar a los demás o nuestra propia conversión. ¿En cuál de los dos personajes de la parábola de Jesús nos sentimos retratados? ¿En el que está orgulloso de sí mismo o en el pecador que invoca humildemente el perdón de Dios? Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.